Uno de los principios primordiales del Patronato Nacional de la Infancia es el interés superior de niños, niñas y adolescentes por encima de cualquier otro interés. Es por lo que somos cuidadosos y diligentes con los procesos de protección y los solicitados se resuelve en tiempo y forma. En los casos que se ha presentado una denuncia por algún actuar institucional incorrecto, se ha llevado a cabo la respectiva investigación para dar una respuesta pronta y oportuna. Dentro de las funciones del PANI está brindar medidas de orientación, apoyo y seguimiento al padre y a la madre, con el fin de evitar que sus acciones involucren emocionalmente a sus hijos en el conflicto familiar. Como institución seguiremos apegándonos a los debidos procesos. El PANI busca y buscará siempre preservar el derecho al bienestar de las personas menores de edad. Desde el despacho de la Vicepresidencia de la República, soy pelante de la labor del Patronato Nacional de la Infancia, ya que la prioridad siempre será salvaguardar los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Ninguna persona puede poner en riesgo la integridad de las personas menores de edad, interponiendo sus propios deseos. Insto a los padres y madres y a la sociedad civil que tienen alguna denuncia, la realicen por los medios que están dispuestos para ello, con el fin de preservar el bienestar de la niñez costarricense. El PANI no tiene el propósito de separar a niños, niñas o adolescentes de sus familias. El PANI tiene el mandato de proteger integralmente y garantizar su derecho a vivir en familia y de una forma segura.